Me llevaré a mis niños, fin de semana. El mayor con siete añitos, solo tres el pequeñito, los cumplió antes de ayer. A mamá le tiran besos por la ventana. Hasta el domingo a la noche, ten cuidado con el coche, ya saben, pórtalo bien. ¡Vamos a ir a una casita que está en el campo! ¡Tenemos hasta piscinas, manes, bales, noticadas! ¡Quien quiera hamburguesa que le pante la mano! ¡No me ganaré ninguno al supermario! ¡Cogerá a table un ratito, pero un rato nada más! ¡Señores pasajeros, han llegado a su destino! ¡Anda un gatito negro, trepando por un pino! ¡Cogos al agua, pato, antes de almozar! ¡Que traigo bañadores! ¡Yo soy superpapá! ¡Tenlo antes de llero crema! ¡Porque no quiero que me pueda regañar! ¡Eso ya se está poniendo, venga, venga, recogiendo una ducha, el pijama, una pisa y el videojuego! ¡Como tres reyes! ¡Una leche calentita y ya estamos en la camita, un besito hasta mañana! ¡Si es que Dios quiere! ¡Si es que Dios quiere! ¡Un martes negro! ¡La policía llega a la casa! ¡Huele a tragedia, huele a venganza! ¡Salen los cuerpos de dos, chiquillos y una becia que no para de reír! ¡Por odio, por posesión, furia y cobardía! ¡Le arrebató lo que más quería! ¡Son cabrones miserables que condenan a las madres al castigo de morir! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días!